El tutorial de cómo viajar en un Uber Oye, ya deje de hacer esos videos tan tontos Ni que la gente no supiera cómo viajar en Uber Y aparte, ¿por qué siempre criticas a Uber? Ah, es que tú no eres conductora de plataforma Y no sabes que la gente está bien, pero bien Mira, no quiero decir porque luego se ofenden Pero es que van en Didi y dicen que van en Uber Van en InDrive y dicen que van en Uber Van en un colectivo, aunque sea un Chevy o un Zuru Y dicen que van en Uber, entonces por eso siempre menciono a Uber Pero ahora vamos al tema del video Paso número uno, antes de que te subas Lo primero que vas a hacer es un inventario De todas las porquerías que lleves Audífonos, llaves, carteras, celulares No sabes del sinfín de porquerías que nos dejan en el auto Hasta chamacos nos han dejado olvidados Entonces, primero haz un inventario de todas esas porquerías Que llevas contigo, porque si no Te vas a ver como menso publicando Oigan, oigan, ustedes conocen a este conductor Es que me robó mi cartera Me robó mi celular Yo le marqué a los cinco minutos de que me bajé Pero sí, cinco minutos mexicanos ¿Verdad? Que ya saben que son media hora, una hora Y ya dicen, es que me robó Bueno, ya que hiciste el inventario Entonces, vamos a subir Antes de que te subas Por favor, revisa el tutorial Como subir a un auto Porque si no, de seguro lo vas a hacer como menso Ya que viste el tutorial Entonces, ahora sí te puedes subir Arriba del auto No te desparrames todo en el asiento Y dejes todas tus porquerías Por todos lados Sí, güey, yo te entiendo Sé que en tu pajarera de Infonavit Pues haces esto Porque no sabes dónde empieza la cocina Y dónde termina la recámara Pero güey, no lo hagas también en el Uber Porque se te van a olvidar Y después vas a estar responsabilizando A terceras personas Y el siguiente usuario se las puede llevar Ahora, antes de descender del vehículo Vuelve a realizar un inventario De todas las porquerías que llevabas Ahora sí que ya te diste cuenta Que no te falta nada Puedes bajar No sin antes llevarte tu basura No seas cochino, güey Siempre dejas el auto bien sucio Así lo encontraste Pues no, llévate también esas porquerías Y de esta manera Serás un pasajero de cinco estrellas El día de hoy Un nuevo video De su amada sección Pláticas pendejas Que nos mandan los usuarios Desde el chat de la aplicación La protagonista La señorita Meli Esta señorita Que tiene un problema psicológico El cual le hace pensar Que los perros Se pueden tratar como hijos Tiene algún vacío existencial Que lo quiere cubrir con los perros Son de estas personas Que hasta los visten Les ponen su camiseta Su pantaloncito Hasta sus zapatitos Para que no se vayan a lastimar Sus patitas los perros Empieza la señorita Meli Y le dice al conductor Hola Buenos días Llevo perro de raza grande Tiene algún inconveniente Se porta bien Ya que está acostumbrada A viajar en carro Señorita Meli Como no va a tener un inconveniente El conductor Le va a llenar de pelos Todo el asiento Pero desde que usted Manda el mensaje Sabe que está haciendo algo mal Solamente que se quiere encontrar Algún conductor menso Que esté dispuesto A transportarla ¿Verdad? Por eso dice que el perro Está acostumbrado A viajar en carro Sí Porque me imagino Que usted no tiene auto No le alcanza Y se agarra A cada conductor menso Que le realiza su viaje Puede ser eso O la otra Es que no sepa leer Y si no sabe leer Le recomiendo Que se acerca al INEA Ya que a partir de los 15 años Le presta el servicio De enseñarla A leer y escribir Entonces ahí le va El consejo Por si es el problema El que no sabe leer Y bueno El conductor le dice Buen día Tiene transportadora El conductor Se porta amable Obviamente Desde que le pregunta Por la transportadora Es porque nosotros sabemos Que a estas personas Les molesta Que enviemos Al perro En la cajuela Entonces Pues por eso Es que le pregunta Esto Evidentemente El conductor Lo que quiere Es quitarse Del viaje Porque Pues desde que vio Que es un perro De raza grande Imagínense El tamaño De la transportadora ¿Verdad? Entonces Solamente era Para zafarse Del viaje Y a ver Que decía El cliente Dice la señorita Meli No La transportadora No cabría En el carro Les digo Es que esta chica Tiene algo mal En la cabeza Quiere que el perro Viaje en el asiento De veras Como cree Que lo vamos a llevar Así Amablemente El conductor Le dice Me podría Cancelar Por favor Evidentemente Señorita Meli Si usted Incumple términos Y condiciones A usted Le corresponde Cancelar el viaje Pero ya vimos Que tiene un daño Psicológico Que pues hace Que usted No pueda entender Estas cosas ¿Verdad? Y entonces Le contesta La señorita Meli Usted es el que No quiere hacer El viaje Es que son Estas personas Que no entienden Que por llevar Un animal No les podemos Realizar un servicio Son de estas personas Que a veces Quieren más Al perro Que hasta Su propia madre Pero bueno Le contesta El conductor Lo hago Pero sin perro Pues evidentemente Como lo marca La aplicación De Uber Pero esta señorita Les digo Que está bien Mensa Le dice El que paga Manda Pues si Con esos 40 pesos A ver si le alcanza Para comprarse un auto Eso no alcanza Ni para la lavada Del auto Pero pues Que va a comprender Usted si de seguro La saco De una zona Bien jodida Y bueno El conductor Le dice Y no me estoy Negando Lee las políticas De Uber Se permite Con transportadora Por sus 40 Pesitos Ya ven Parezco hasta divino Sabía que su viaje Era de 40 Pesitos Pero A ver amigo Eso no dicen Los términos Y condiciones De la aplicación Los términos Y condiciones Dicen Que pueden Transportar Animales Siempre Y cuando El conductor Así lo decida Porque el servicio Es para Personas Entonces Si el conductor No quiere El se puede A negar Hacer el servicio Así lleven Transportadoras Entonces Si alguna vez Quieren transportar A un perrijo Llámenle al conductor Y pregúntenle Si está dispuesto Con el riesgo De que probablemente No les conteste Rápido Y tengan que pagar Una tarifa De cancelación Porque vuelvo A repetir No se pueden Llevar animales En los servicios De Uber Entiéndanlo Bueno Y ya sabemos Que tenía un problema La señorita Meli Responde Ja 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 Si que risa Le va a dar Cuando llegue El conductor Al punto de encuentro Se espere El tiempo Que le pide La aplicación De Uber Y le cancele Con costo Por favor No sean así Como la señorita Meli Hoy vamos a hacer El tutorial De como subir A un auto Oye Ya dejé de hacer Estos videos Ni que la gente No supiera Como subirse A un auto Ah es que tu no eres Conductora de plataforma Y no sabes Que hay cada menso Que no sabe Como subirse Al auto Por eso Aquí va el tutorial Primer paso Para abrir el auto Solo necesitas Agarrar la manija Vas a abrirla Hasta donde de Despacito No tienes por qué Hacerle fuerte Ni tampoco Tienes que estar Tocando los cristales Si ves que viene limpio Porque agarra Los cristales Ahora Ya Nos vamos a subir No te vayas A subir Como menso Que agarras Y empiezas A pisar Las molduras Y los plásticos Así no Tienes que hacerlo De esta manera Te colocas En esta posición Te sientas Con cuidado Y subes Tu primer pierna Sin tocar Los plásticos Posteriormente Subes La otra Pierna Y te quedas Ya en esta posición No tienes por qué Empezarte a mover Y sacudir tus pies Como si trajeras Algo en el trasero Siéntate Correctamente Ahora Para cerrar El auto Simplemente Lo tomamos De esta parte Y cerramos Con cuidado No necesitas Por qué Aventar la puerta Esto es Con cuidado A ver Ya que estás Arriba del auto Si vas En este asiento Es porque Tú decidiste Viajar De este lado No entiendo Por qué Si subiste Por esta puerta Vas como menso Y empiezas A pisar La alfombra El portavasos Pisas Completamente Todo Para trasladarte Al otro asiento Si querías Viajar En este lado Pues para eso Estaba esta puerta No entiendo Por qué Tienen que hacer esto Y sobre todo En las colonias Donde hay Pura terracería Ya viste Que no es fácil Subir a un auto Donde hay Pura terr vegetables Y�� No entiendo Bueno